Reunión a puerta cerrada de la SEC, lo que se rumorea que podría haber un acuerdo entre la fintech Ripple y la SEC por las ventas institucionales del token de XRP. Mucha gente lo está afirmando de hecho, pero como no tenemos confirmación de momento, confirmación oficial me refiero, no vamos a certificar que vaya a haber un acuerdo con la SEC. De hecho, lo más lógico es que no lo haya porque acaban de proporcionarnos un cronograma en el cual se van a discutir esas ventas institucionales y en base a eso tendríamos la sanción correspondiente a Ripple. Fíjate conmigo que nos dice, la próxima reunión a puerta cerrada de la SEC genera expectativas de un posible acuerdo en el caso Ripple. Actualmente el mercado se encuentra en color rojo, seguimos con liquidación en prácticamente todo el mercado, pero tenemos una señal positiva dentro del gráfico de XRP, ya que no hemos roto soporte y parece ser que vamos a dibujar, vamos a cambiar de tendencia más bien, porque ahora mismo vamos a tocar soporte y si el precio se mantiene por encima del soporte es probable que rompamos esta línea de apoyo, la cual nos podría proyectar nuevamente hacia una nueva recuperación. Porque fíjate conmigo en este patrón, vamos a agrandar un poco el gráfico para que lo visualicéis mejor, fijaros conmigo como el precio aumentó y aquí nos tocó la corrección, pero aquí definitivamente el precio se estabiliza y parece ser que no rompemos su soporte y podríamos romper esta línea de apoyo, lo cual como te decía antes nos sugiere un aumento en el valor del token de XRP. En cuanto a la RSI en este momento estamos sin tendencia, de acuerdo, porque no estamos viendo una zona de sobrecompra ni tampoco una zona de sobreventa, quiere decir que el precio está bastante estable y eso que estamos mirando el gráfico diario, quiere decir velas diarias. Si nos vamos a las velas de 4 horas, fijaros conmigo como la RSI ha bajado a una zona de sobreventa, quiere decir que es un valor bastante barato en este momento, bueno en este momento era justamente a las 9 de ayer, cuando pasó el problema de Binance y ahora mismo pues parece ser que podría rebotar, lo más lógico es que rebote este parámetro, por lo tanto inyectar, inyectaríamos mayor cantidad de volumen en las próximas horas, de acuerdo, a ver si podemos conseguir que el volumen aumente, así que yo por lo menos tengo una predicción positiva, vale, el precio de XRP no digo que vaya a alcanzar el dólar, pero si seguimos por este camino es probable que de cara a las próximas horas veamos mejoría en el precio, por lo menos recuperar la marca de los 60, 61 centavos. Vamos a fijarnos en la siguiente noticia, dice la reunión a puerta cerrada de la SEC nos genera especulación y es que esta reunión se celebraría en una semana, el día 30 de noviembre, bueno prácticamente una semana, nos quedan 8 días para que estemos en el día 30 y a partir de ahí veremos si realmente hay acuerdo o no entre la SEC y RIPEL. Dice, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos tiene previsto celebrar una reunión a puerta cerrada el 30 de noviembre del 2023, esto ya lo hemos comentado en el canal, lo traje, si no me equivoco, el viernes sábado, lo habíamos detectado en la página oficial de la SEC que lo había anunciado, lo que no ha anunciado, lógicamente, es con quién se va a reunir, pero es una reunión a puerta cerrada para abordar temas legales, litigios. Dice, según el anuncio, la reunión se realizará de forma remota o en la sede de la Comisión en Washington, D.C. Dice, se espera que asistan a la reunión los principales comisionados, abogados, secretarios y otros miembros clave del personal de la SEC. Dice, los entusiastas de XRP esperan un acuerdo entre SEC y RIPEL. Bueno, pues es posible que haya un acuerdo, lo único pues no es algo probable o que sea muy probable debido a que la demanda entre RIPEL y la SEC pues tiene ya un cronograma para el 2024, que es cuando ya definitivamente acabaríamos la disputa, pero sería una novedad y sería una explosión para XRP en el caso de que se acuerde un pacto entre ambas partes, entre SEC y RIPEL por las ventas institucionales del token de XRP. Es probable, de todas formas, porque hemos visto que hace poco, ¿vale? O sea, no es probable, lógicamente, por el cronograma, pero si luego investigamos más, ese poco probable se puede convertir en probable. Digo esto porque luego tendríamos también las ventas institucionales, que si habéis seguido el hilo de lo que ha ido pasando, las ventas institucionales no todas se han realizado en los Estados Unidos o en bolsas estadounidenses, por lo tanto la SEC no tiene poder sobre esas ventas. Muchas ventas se han realizado en el Reino Unido, Francia, quiere decir, países terceros a Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos la SEC no tiene ese alcance. Le podría pedir a esos países que investigan, lo puede hacer, pero realmente no tiene jurisdicción sobre esas ventas que no se han realizado en Estados Unidos o, al menos, no en bolsas estadounidenses. Por lo tanto, la SEC, poca comisión, vamos a llamarla entre comillas, para que lo entendáis, poca cosa puede rascar en esta disputa, ¿no? Poca sanción le puede interponer a la Fintech RIPEL por las ventas institucionales, ya que, repito, no todas las ventas se han realizado dentro de los Estados Unidos. Así que el día 30 habré que estar atento, que es prácticamente una semana, el próximo jueves. Estaremos atentos a ver qué es lo que puede pasar entre ambas partes, pero, ya os digo, existe posibilidad, sí, pero no es muy probable que tengamos un acuerdo entre RIPEL y la SEC, más que nada porque ya tenemos ese cronograma, y que ahora, de repente, acuerden la resolución o la sanción, pues sería una novedad. Sería una novedad muy buena para XRP, pero, repito, no nos hagamos ilusiones porque no es algo que sea factible en este momento. Veremos a ver si nos sorprenden con una buena noticia. ¿Qué queréis vosotros? ¿Creéis que va a haber un acuerdo o no va a haber un acuerdo entre RIPEL y la SEC? ¿Creéis que esa reunión no tiene nada que ver con RIPEL? Porque mucha gente lo está confirmando, pero, como os decía antes, si no hay una fuente oficial, aquí vamos a decir que es un rumor y que aún no ha sido confirmado absolutamente nada entre RIPEL y la SEC. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.